Las cuatro universidades estatales de Costa Rica desarrollan año a año proyectos que se implementan a nivel país. Estos se logran realizar con fondos del Consejo Nacional de Rectorías, CONARE. Precisamente este miércoles, la entidad presentó el informe del año 2013 para hacer de conocimiento público en qué invierte sus recursos. Pero es un fondo que es sustancial, es mucho mayor en términos de los recursos que se pueden dar por los proyectos que se puedan financiar a través de las universidades individualmente. Eso hace entonces justamente que se vuelvan atractivos. Los proyectos se centran en las áreas de salud, biotecnología y agroalimentaria. Durante el año anterior se desarrollaron 19 iniciativas. Entre ellas se logró llegar a la etapa final de una vacuna contra la Bruselas, la cual se encuentra patentada, registrada y únicamente falta su comercialización. Muy bien, es un proyecto básicamente terminado. Nosotros lo que hemos realizado es una vacuna contra la brucelosis. La brucelosis es una enfermedad que afecta al ganado bovino, caprino o vino, que induce abortos y es una zoonosis, por lo tanto afecta también a los seres humanos. Hemos desarrollado una vacuna florecente que permite diferenciar a los animales vacunados de los infectados. Y esto es muy importante porque es la manera como se distingue a aquellos animales que han sido vacunados y no se confunden con los infectados que son mandados al matadero. Es una vacuna que está terminada, está totalmente concluida. Desde el punto de vista genético ya tenemos el constructo. Ya logramos establecer un sistema de producción a pequeña escala. Tenemos todas las pruebas diagnósticas debidas y controladas. Y tenemos los ensayos tanto en animales experimentales, como en los ratones, como en bovinos y en ovinos también. Y con resultados bastante buenos. De esta manera los estudiantes y científicos de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el Tecnológico de Costa Rica logran brindar alternativas ingeniosas que tienen un impacto real en la ciudadanía costarricense. El gobierno de la República asignó a la educación superior un presupuesto que supera los 800 millones de dólares para el 2015. Este monto representa el 1.38% del Producto Interno Bruto y es el presupuesto más alto de los últimos cinco años para este sector. Desde San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias.